Música Amigos, bienvenidos al show de los huesitos, nuevamente con ustedes para enseñar cómo se mueve el sistema musculoesquelético, cómo funciona y cómo cuando tenemos esas afecciones tan frecuentes del día a día, cómo resolverlas, al menos identificarlas. Estamos en una serie de programas donde hablamos de la anatomía, anatomía del hombro, la rodilla, la cadera, la columna y nos hemos dedicado a segmentar esas articulaciones mostrando el sistema óseo. El sistema óseo es importante porque es el sistema de sostén, el sistema de sostén son los huesos que permiten dar a esa estructura, esa armazón, ese soporte que es nuestro esqueleto. Amigo, Giorgi. Señor. ¿Qué vamos a hablar hoy, mi hermano? El tobillo. El pie, eso. Vamos a hablar del tobillo, el pie. Vamos a hablar del sistema óseo. Sí, señor. Muy bien. Venga, pues aquí tenemos. Giorgi. Señor. ¿Cómo va por la casa, hombre? Muy bien. Sí. Ah, sí. Solo pensamientos positivos. Qué bueno, Giorgi. Giorgi, ¿qué huesos conforman el pie? Dios mío, bendito. No, venga, venga. No, está fácil. Está fácil. Tibia. Vámonos, entonces. Vamos a un programa que tenemos aquí, Giorgi. Vamos a hacer esto porque es largo, largo, largo y sabroso. Entonces tenemos la tibia. Sí, señor. Aquí la ves, ¿cierto? Vamos a ver la tibia. Giorgi. Señor. ¿Es el hueso más largo? No. ¿O es el segundo hueso más largo? El segundo. ¿Y cuál es el primero? El fémur. ¡Guau! Muy bien. Eso me gustó. Entonces tenemos la tibia. Sí, señor. Vamos a verla en diferentes planos. Plano lateral y un plano posterior. Plano anterior, acá. Lo estamos viendo, ¿cierto? Entonces en esta zona, que vamos a mostrar aquí, vamos a correrla por acá, encontramos lo que estamos haciendo acá, el maleolo interno. ¿Cómo maleolo? Maleolo interno. Sí, señor. El maleolo interno, Giorgi, es el tobillo. Lo que se toca ahí como esa bolita, esa montañita. Sí, señor. Es el maleolo interno, que es la zona distal de la tibia. ¿Lo estás viendo ahí, Giorgi? Sí, señor. Muy bien. Véalo ahí, lo estás viendo. Ahí lo tienes, pues. ¿Cierto? Muy bien. Entonces tenemos un hueso, que es la tibia. Tenemos otro hueso, Giorgi, que se llama él. Peroné. ¿Seguro? Sí. Última palabra. Última palabra. Peroné. Vamos a correrlo por acá. Y ahí está el peroné. Otro hueso muy largo, que hace parte de la articulación del tobillo. Vamos a verlo por acá. Es un hueso también largo, delgado. Ahí lo vemos. Giorgi, esto blanco que se ve aquí, ¿qué es, Giorgi? Cartílago. Cartílago. Y ese cartílago se articula con un hueso que se llama el astrágalo. Y ya vamos a ver más adelante dónde está el astrágalo, Giorgi. Sí, señor. Muy bien. Ahí está una vista lateral y una vista posterior de la fíbula o el peroné. Listo. ¿Qué otro hueso encontramos, Giorgi? El astrágalo. Usted lo acabó de decir. El astrágalo, eso. Usted lo acabó de decir, Giorgi. Muy bien. Aquí lo tenemos. El astrágalo. Yo quiero voltear esto aquí. Yo estoy enamorado de esta vaina, hermano. Más contento. Mira, hermano. Ahí lo ves. El astrágalo. Ese es el hueso que vemos verde, ¿cierto? Sí, señor. Y lo que se ve blanco, ¿qué es? Cartílago. Todo eso es cartílago. Todo eso es cartílago. Ok. ¿Qué articula con quién? Con el peroné y con la tibia. Esta articulación tiene un nombre, Giorgi. ¿Cómo se llama? Enmortaja. ¿Cómo? Enmortaja. Enmortaja. Pero también es llamada tibio-peroneo-astragalina. Ah, dejémoslo enmortaja. No, pero yo te enseño. Mira que es muy fácil. Mira, mira. Tibio-peroneo-astragalina. Ahí está. Ok. Sí se llama tibio-peroneo-astragalina. Y por debajo hay una articulación, ¿cómo se llamaría esa? Supra. Sup, no, por debajo. Sup-astragalina. ¿Qué es esta que está acá? Mírala acá, Giorgi. Esta que está acá. Yo la veo. Bueno, mírala acá. Sí, señor. Entonces, el astragalino, vamos a sacarlo por acá y lo vas a ver. Ese es el señor bienvenido al show de los huesitos, señor astragalino. Bienvenido. Ahí lo estamos viendo. Míralo, qué bonito. Sí, señor. Astragalo. Míralo. Todas estas zonas que vemos blancas articulan con otros huesos. Principalmente, ¿con quién? Con el calcáneo. Vámonos a ver a don calcáneo. Que pase, don calcáneo. Bueno, esto no es un show, pues, como, pero, para que me entienda, Giorgi. Calcáneo. ¿Qué es el hueso del talón, Giorgi? El hueso del talón. ¿Sí lo ves ahí? Sí, señor. Ahí lo tenemos. Entonces, tenemos peroné. Tenemos la tibia. Tenemos el astrágalo, que lo estamos viendo ahí. ¿Sí lo ves, Giorgi? Sí, señor. Bueno, ese es el cartílago, pero el astrágalo realmente sería este. Es el de abajo. ¿Cierto? Tenemos el calcáneo. ¿Cierto? Sí, señor. Cabe mencionar lo siguiente, Giorgi. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Cabe mencionar lo siguiente. Que el astrágalo, el calcáneo, se pega en las estructuras. Entre ellas, en esta zona de acá, que señalo acá, el tendón de Aquiles. Y acá, se pega, pues, yo digo pegar, pero realmente es como insertar. La relación anatómica es la fascia plantar. Sí, señor. Y aquí se produce algo que se llama la fasitis plantar o fasciopatía plantar. Sí, señor. Produciendo en muchos pacientes espolones calcáneos. En esta zona de acá donde estoy mostrando. ¿Quién es más grande, Giorgi? Vea, hermano, yo era un puesto grande. Vea, ahí está. En esta zona encontramos el espolón calcáneo. ¿Duele el espolón calcáneo? Mucho. No duele, Giorgi. Realmente, el espolón calcáneo no duele, Giorgi. Lo que duele es lo que se inserta ahí, su vecindad, que es la fascia plantar. Bueno, vámonos para la parte, esa zona que tenemos ahí, Giorgi, se llama retropié. 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 Ok. Vámonos para acá. Ok. Vamos a mostrarlo aquí. Giorgi, ¿qué te hiciste, hombre? Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estás. Y lo mostramos acá. Muy bien. Aquí tenemos entonces otro hueso. Tenemos entonces por acá uno que se llama, ¿cómo, Giorgi? No, ese no lo recuerdo. Pues ya lo dijimos. Ah, el astrágalo. El astrágalo. Y este hueso que articula con el astrágalo se llama escafoides o navicular. Escafoides. Giorgi, en la mano también tenemos escafoides, pero aquí tenemos un escafoides en el tarso, porque en la muñeca se llama carpo. Carpo y en el pie se llama tarso. Tarso. Entonces tenemos el navicular o escafoides y tenemos aquí un hueso que... Ah, bueno, este hueso, Giorgi, es hacia medial, o sea, hacia la parte interna del pie. Y tenemos un oseo lateral que se llama, ¿cómo? El cuboides. ¿Sí lo estás viendo? Sí, señor. El cuboides. Y tiene forma como un cubo, que eso es como lo vemos acá. Lo llama cuboides. Bueno. ¿Qué más tenemos, Giorgi? Tenemos tres cuñas. Tenemos la primera cuña, uniforme medial. Tenemos la intermedia, la segunda cuña y la tercera cuña, que es la lateral. Esta que vamos a dar aquí, Giorgi. Sí, señor. La lateral. ¿Listo? Tres cuñas. Y tenemos, Giorgi, esas cuñas se articulan con quiénes. Con los tres primeros metatarsianos. Primero, segundo y tercer metatarsiano. ¿Dónde se da, Giorgi, el halus valgus? Es decir, el juanete. ¿El qué? El halus valgus. El tema es que este dedo, Giorgi, este que está acá, se llama halux. Y aquí es donde se da el juanete, en esta zona de acá. Sigamos hacia el fondo. El cuboide, Giorgi, se articula con quién? Con el cuarto y el quinto metatarsianos. Metatarsianos. Entonces, tenemos medio pie y tenemos el antepie. Dos falanges para el dedo gordo, tres falanges para el segundo dedo, tres para el tercero, tres para el cuarto y tres para el quinto. Ahí está la anatomía del pie. O sea, vamos a ver cómo se mueve el pie. ¿Qué tiempo tenemos, Giorgi? ¿Siete minutos? Cuatro minutos, Jorge. Tenemos tiempo aquí con un amigo. Lo vamos a rayar. ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cierto? Esta gente de Santa Rosa, ¿cómo te ha ido? ¿Bien? Bienvenido, mi hermano. Te vas a acostar, por favor. Y vamos a ver los movimientos, Giorgi, del pie. Bienvenido, Giorgi, movimiento del pie hacia abajo, ¿cómo se llama? Extensión. Plantiflexión. Plantiflexión. Para que se acuerde en hemotecnia, cuando usted pesa la planta, la pisa, plantiflexión. Cuando usted entra por la noche, que no lo vean, en el cementerio donde va así, va que en plantiflexión. Plantiflexión. Ok. Listo. Cuando usted camina en una pendiente y el pie va hacia arriba, ¿cómo se llama, Giorgi? No. Dorsiflexión. ¿Cómo? Dorsiflexión. Dorsiflexión. Esta es la zona del pie, del dorso del pie. Esta es la planta del pie. Esto es plantiflexión. Esta es la dorsiflexión. Dorsiflexión. También llamado flexión plantar o flexión dorsal. ¡Ah, qué bonito eso, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué más tenemos en movimientos en el pie? Tenemos un movimiento en el pie que se llama inversión, que es este movimiento que tiene el pie, y otro que se llama eversión, que lo tenemos hacia afuera. Hacia afuera. Vamos, vamos entonces, hacia afuera, que es la deversión, y hacia adentro, que es la inversión. Sí, señor. Muy bien. Tengo otro movimiento en otro C. Bueno, esto es un conglomerado de ejes y planos que permiten que el pie se mueva. El pie también hace que, aducción y abducción. El pie también aduce y también abduce. O sea, que el pie, Jorge, si se mueve mi mano, es como si el pie hiciera este movimiento y este movimiento. Hacer inversión es hacer esto. Yo quiero que me miren. Cuando yo hago aducción, hago esto. Cuando hago abducción, hago esto. Cuando hago dorsiflexión, hago esto. Cuando hago plantiflexión, hago esto. Cuando hago inversión, hago esto. Cuando hago eversión, hago este movimiento. Perfecto. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Vamos a repetirlo, Jorge. Si el pie va hacia abajo. Plantiflexión. Si va hacia arriba, dorsiflexión. Dorsiflexión. Si va hacia adentro. ¿Qué? Se me olvidó, Jorge. Tranquilo, mi hermano, tranquilo. No, no, yo soy tranquilo, pero me olvidó. Ah, bueno, entonces. Hacia adentro. Hacia adentro, aducción. Pero si yo hago hacia adentro y levanto acá, se llama inversión. Inversión. Si yo voy hacia afuera, aducción, y si yo voy hacia arriba, se llama eversión. Ahí están los movimientos del pie. Pero yo puedo hacer este movimiento del pie, que es rotarlo, hacer este movimiento. Así es como del pie hacer esto, como una circunducción. Sí, señor. Bueno, esto se acabó, pero seguiremos con ustedes, para que estén muy atentos aquí en el show de los huesitos. Que consulten en Artros. Que nos llamen Artros, mi amigo. Gracias por venir al show de los huesitos y a ustedes por estar ahí, tan pendientes siempre en nuestro programa. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Gracias.